La pelota para Alonso, Burdiza, Romero, va Santiago, ojo para Albín, atención, pelota para Albín, ahí está, se pasa penal, penal para Nacional, penal para Nacional, penal para Nacional, expulsado Claudio Pérez, Pérez tocó, marcó tres veces, las tres con infracción, señoras y señores, hay penal para Nacional, lo desacomodaron en la carrera delantera. Fue dicho, fue dicho, si los centrales de Boca tienen que acompañar a un equipo largo, a un equipo que sale, en ese momento se ve el empujón de Pérez, si tienen que acompañar, tienen que acompañar a un equipo que ataca, los centrales vienen a la mitad de la cancha, esto se inicia, esto se inicia, Mariano, perdón, en un rechazo de Burdizo a las apuradas, a las apuradas, retrocediendo, saca la pelota para un...